Hey, espera, ¿te gustaría pasar de esto a esto solamente con un ejercicio? Pues te he diseñado una rutina 100% efectiva con uno de los ejercicios más potentes para trabajar esos glúteos. No te muevas porque empezamos. ¿Qué pasa Warriors? Esto es Cruces Fitness y bienvenidos. En esta ocasión vamos a realizar una rutina con empujes de cadera, pero obviamente como solamente hacer un solo movimiento. Puede ser muy poco efectivo, vamos a realizar variantes. Así que no te muevas porque te voy a enseñar o te voy a explicar a detalle en qué va a consistir la rutina para que no te pierdas de nada y puedas hacerla perfectamente desde casa. Bien, empezaremos realizando un empuje de cadera clásico, pero ya no vamos a tener las piernas al mismo ancho de los hombros, sino vamos a separarlas un poquito más. ¿Ok? Para estimular o darle más énfasis aún al glúteo. Vamos a realizar tres series de 10 a 15 repeticiones. Recuerda que es muy importante extender al máximo y bajar controlado sin tocar el piso o por lo menos rozándolo, pero no nos apoyamos. ¿Ok? Extendemos, aguantamos un segundo, medio segundo, bajamos controlado. Extendemos, aguantamos, controlado. Explosivo aguanta, controlado. Vamos a realizar tres series de 10 a 15 repeticiones. Aquí damos 8, 9, 10. Es decir, son 10 a 15, tú tienes que intentar llegar al máximo número de repeticiones posible. 14 y 15. Aquí vas a descansar 30 segundos y vas a repetir esto dos veces más, o sea, tres series. Vamos con el ejercicio número 2. Ahora vamos a realizar el mismo empuje de cadera, pero apoyaremos los pies sobre un banco. En este caso puede ser una silla, un mueble, tu cama o lo que sea. Y vamos a levantar aquí. De igual forma, extiende lo máximo que puedas, aguanta medio segundo, baja controlado. Aguantas medio segundo, bajas controlado solamente rozando el piso. Vas a realizar tres series de 10 a 15 repeticiones. ¿Listo? Vamos ahí. 6. Eso. 7. Baja controlado. 8. Importante subir explosivo. 9. 10. 11. Eso. 12. 13. Vamos. 14. Y la última. 15. Vamos a descansar de 30 a 45 segundos y vamos a realizar dos rondas más para que sean un total de tres series. Ahora vamos con el ejercicio número 3. Ahora vamos a realizar el empuje de cadera, pero en este caso a una pierna. Vamos a trabajar ahora con la pierna izquierda, apoyamos esta pierna, vamos a realizar de igual forma tres series de 10 a 15 repeticiones. Si sientes que no puedes llegar ni siquiera a 10, puedes perfectamente quedarte en menos, en 8 o en 6 o en 4. Que 4 sea el mínimo. Vamos a hacer aquí. Trabajamos aquí 10 a 15 y luego sin descanso nos pasamos a la otra pierna. 10 a 15 aquí. Ok. Una vez que hayamos acabado pierna izquierda, pierna derecha, tendremos una serie. Inmediatamente pasamos aquí y continuamos con la segunda serie. Izquierda, derecha hacen una. Tenemos que hacer tres series sin descanso una a continuación de la otra. Porque mientras trabajamos la derecha, la izquierda está descansando. Ahora vamos con el ejercicio número 4. Ahora vamos a realizar el Frog Glute Bridge. Es como un empuje de cadera, pero vamos a juntar las plantas de los pies. Ok. Y lo vamos a realizar de esta forma. Si recogemos un poco más las piernas, vamos a tener más rango de recorrido. Vamos a poder ir más arriba. De igual forma vamos a realizar tres series de 10 a 15 repeticiones. Vamos 5, 6, 7, 8. Extiende lo máximo que puedas y baja y te quedas rozando. Eso es. 9, 10, 11, 12. Aguanta un segundo, medio segundo. 13, 14 y 15. Aquí vamos a descansar de 45 segundos a un minuto. Y vamos a realizar tres series en total. Ok. Ahora vamos con el ejercicio número 5. El quinto y último ejercicio sería un empuje de cadera, pero isométrico. Es decir, vamos a mantener aquí la posición de 40 a 60 segundos. Si puedes más, aguantas más. No hay ningún problema. Luego descansamos 30 segundos y vamos a realizar en total tres series. Es decir, tres series con un descanso de 30 segundos entre serie y serie. Aquí el máximo tiempo que pueda. Descanso 30 segundos, hago la segunda. Descanso 30 segundos y hago la tercera. ¿Listo? Y bien, esa sería toda la rutina. Te recomendaría probarla. Recuerda que esta rutina puedes hacerla de dos a tres veces por semana. Si recién estás empezando, solamente te aconsejaría hacerla dos veces. Los lunes y los viernes, por ejemplo. Recuerda que el descanso es clave para que el músculo crezca. Si entrenas a diario el mismo músculo, jamás se va a recuperar y jamás va a mejorar. Recuerda que puedes comentarme aquí cualquier duda que tengas o acerca de qué otro tema te gustaría que hable o qué rutina te gustaría que suba. Esto fue Cruces Fitness. Muchísimas gracias por verme y hasta la próxima, Warriors. ¡Gracias! ¡Gracias por voltear! ¡William 2! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.